Aupa, aupa, a la luna se le ve el ombligo, aunque esté un poco nublado desde el estadio de San Mames en Bilbao, completamente lleno, con casi 47.000 espectadores para disfrutar del concierto más especial de la gira Cada Vez Cada Ver de Fito y Fittipaldis. El cantante bilbaíno Fito Cabrales reconoce que es el concierto más importante de su carrera y siente ilusión pura, ha confesado que será difícil que no se emocione. Buenas noches a los espectadores de la 2 de Televisión Española y RTV Play y a los oyentes de Radio 3. Podéis comentar este espectáculo de repercusión mundial con el hashtag o etiqueta almohadilla Fito en San Mames. Estoy bien aquí en mi nube azul, todo es como yo lo he inventado y la realidad trozos de cristal que al final hay que pasar descalzo. Es el estribillo del tema trozos de cristal de Fito y Fittipaldis perteneciente a su primer disco en solitario a puerta cerrada. Nos subimos hoy con Fito y su gran banda a su nube azul en uno de sus conciertos soñados porque es en su tierra Bilbao y en la catedral del fútbol el nuevo San Mames. Es la primera vez que toca de hecho Fito que es aficionado del Athletic Club en San Mames por lo que los sentimientos ganarán por goleada esta noche. Como ya estamos viendo ese ambientazo del público, cómo no se va a emocionar Fito si tiene colgado en su casa un escudo del Athletic. Además contará con invitados que son hermanos para Fito. En la alineación titular esta noche se unen a sus compañeros habituales otros cracks como Leiva, Carlos Tarque, Dani Martín, Uñaki, Uojo, Antón. Sobre todo será emocionante, seguro, cuando Uojo, su excompañero en Plateri 2, se suba al escenario para recordar algún tema de la primera banda de Fito. Plateri 2, tras su disolución en 2001, se convirtió en un grupo de culto que según Fito no tiene sentido que vuelva. Por eso cualquier oportunidad de ver juntos a Uojo y Fito como hoy es una excelente ocasión para revivir lo que supuso aquella banda para el rock español. El público se impacienta. Adolfo Cabrales Fito comenzó con los fitipaldes en el 98 porque quería explorar otros territorios. El nuevo San Mames está impresionante, tiene el ambiente de un partidazo como si fuera un derbi vasco y Fito va a marcar un gol soñado de cabeza por la escuadra y en el último minuto para ganar un título. Puede ser pequeño pero tiene un castillo, si nos lo imaginamos ya podemos entrar ese castillo. Soy San Mames y el bufón se va a proclamar. Rey ya empieza la intro, se apagan las luces Fito y Fitipaldis en directo desde San Mames en la 2 y en Radio 3 a coger el cielo con las manos aunque llueva. ¡Suscríbete al canal! 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 Quizá desde el cielo Y vi la verdad Brillando en tu pelo Como una señal Que a todo responde Y sin duda Me fui a un lugar Sin saber hacia dónde Y se llenó de mariposas Todo el horizonte Quiero decirte que yo Contigo pude aprender Lo grande del corazón Lo que se puede querer Si a quemarropa me disparan Me disparan las balas Siempre me salvas tú Si a quemarropa me disparan Me disparan Me disparan Me ha creado ropa Me disparan Me disparan ¿Cómo iba a pensar? ¿Y cómo entenderlo? Si antes de llegar Ya te echaba de menos La vida es el mar Que todo lo esconde Y a veces navegar Y a veces naufragar Pero siempre salir a flote Y aprenderás a ser guardián De todo lo que cortes De todo lo que cortes Quiero decirte que yo Contigo pude aprender Lo grande del corazón Lo grande del corazón Lo que se puede querer Si a quemarropa me disparan Me arrepalarán las balas Siempre me salvas tú Si a quemarropa me disparan Me disparan Me disparan Si a quemarropa me disparan Me disparan Y no hay consejos que dar Yo me limito a quererte Lo que en octubre es verdad Era mentira en septiembre Que no hay dos cosas igual Tampoco tan diferente Y no te creas todo lo que piensas Pero empieza todo siempre Quiero decirte que yo Contigo pude aprender Lo grande del corazón Lo que se puede querer Si el quema ropa me dispara Me dispararán las balas Siempre me salvas tú Si el quema ropa me dispara Me dispara Me dispara Y el quema ropa me dispara Me disparará Me dispara Me dispara Y la que se puede querer Tuve que aprender de nuevo a respirar De nuevo tuve que aprender De agujeros en la capa del disfraz de Superman Que nunca me he querido poner Me escoge a una carta la felicidad Nunca pensé que la pudiera perder Toda la vida era un cuenco y yo era Peter Pan Por eso no he podido crecer Ya llega la tormenta, ya la oigo venir Viene derechita hacia aquí Haciendo no, no, no Si me concedieras un deseo para hacerme feliz Me gustaría cortar todo lo que sobra de mí Ahora sé que el cielo no está lejos Nosotros sí Demasiado tiempo yendo conmigo de mí No era la más fea y me sacó a bailar Ella me sacó a bailar Y movía las caderas para despistar Solo para despistar Fue tan larga la condena Solo un día más Solo un día más Como un suspiro que debió durar Lo mismo que la eternidad Ya llega la tormenta, ya la oigo venir Viene derechita hacia aquí Haciendo pon, 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 pon Si me concedieras un deseo para hacerme feliz Me gustaría cortar todo lo que sobra de mí Ahora sé que el cielo no está lejos Ahora sé que el cielo no está lejos Nosotros sí Demasiado tiempo yendo conmigo de mí Sé que en la próxima estación De nuevo me despido Y sé que nunca dije adiós convencido Y complicarme me resulta muy sencillo Igual que respirar Ahora sé que el cielo no está lejos Nosotros sí Demasiado tiempo yendo conmigo de mí Last 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 Muchísimas gracias a todos por habernos esperado. La verdad, que solo faltaba la lluvia para que sea Bilbao, Bilbao. Me encanta que llueva. Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me saces, siempre quiero un lobo hambriento. Pero me queda grande para no estar contigo. Contigo, sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré, si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar, cada vez, guarda más barcos un tiro. Tú eres aire, yo voy a ver, donde vayas yo me iré. Si me quedo a oscuras, luz de la locura, vea y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez. Y yo le estoy diciendo que no estoy diciendo otra vez. Dime por qué preguntar, cuánto te he echado de menos. Si era en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella grande, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré, si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar, cada vez, guarda más barcos un tiro. Tú estás conmigo siempre que te canto. Yo hago canciones para estar contigo. Porque escribo igual que sangro. Porque sano todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto. Que si no canto, no sé lo que digo. La pena está bailando con el llanto. Y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato. Y es lo que tengo para estar contigo. Para decirte lo que nunca canto. Para cantarte lo que nunca digo. La vida eterna solo dura un rato. 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 ¡Gracias! 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 y cada dos por tres a veces. Yo bailaría contigo, pero es que estoy sordo de un pie. Soñaré solo porque me queda olor. Yo voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar de una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu ventaja en mi corazón. No sé restar, no sé restar. No sé restar. No he sido divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido, porque no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies Soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Me hace llorar una vez por cada vez que río No sé restar, no sé restar Tu mitad para mi corazón No sé restar, tu mitad para mi corazón No sé restar, tu mitad para mi corazón No sé restar, tu mitad para mi corazón Fittipaldis, lo estás viendo en la 2 de televisión española Y lo puedes seguir también y escuchar en Radio 3 Me equivocaría otra vez de Fittipaldis Yo creo que no, que no se equivoca No sé restar, tu mías Música No puedo confundirme con facilidad lo que soy y lo que escribo A veces pienso que soy un sueño tan real que casi me siento vivo Y te lo juro que no puedo saber, y te lo juro todo estaba oscuro Aquellos años se pasaron tan rápido, dos gramos por segundo La vida se nos va tan rápido, no hay tiempo de sentir el vértigo A veces duele más que un látigo, vivimos bajo un pie perpetuo Sabes, si quieres que te adore como santo, contáctame la risa y cúrame el espanto No quiero recordarlo otra vez Tarde, quizá para empezar ya sea tarde, quizá desde el principio fuera tarde Y solo lo supimos después La vida se nos va tan rápido No hay tiempo de sentir el vértigo A veces duele más que un látigo Vivimos bajo un pie hermético Arriba Yo te escribí la frase Más triste Más triste en mi vida Tú nunca la recuerdas y es más triste todavía No dejo de buscarte No duermo sin pastillas Dispara mis verdades con pistolas de mentira ¡Canta! Va tan rápido No hay tiempo de sentir el vértigo A veces duele más que un látigo Vivimos bajo un pie hermético Vivimos bajo un pie hermético Más triste en mi vida No hay tiempo de sentir el vértigo No hay tiempo de sentir el vértigo Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo da 100. Entre lo amargo del café quedó el aroma y el calor, lo que me dio bien lo dejó cuando se fue. Con la certeza y la razón, que sabe Dios quien sabe que, que lo invisible existe solo porque no se ve. No soy la foto del carnet, no soy la luz en el balcón, yo solo soy el que llegó y el que se fue. No sé muy bien a dónde voy, para encontrarme, búscame en algún sitio entre la espada y la pared. Las nubes con el viento siempre están cambiando, quizá podamos ver el sol de vez en cuando. Puedo ser que todo vuelva a ser, cuando es tarde para responder. ¡Suscríbete! 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 Amor Y allí dejaré mi corazón Hemos hecho muchas cosas, seremos nunca gente corriente Somos fotogramas, una escena de los muertos vivientes No me escuchas, sé que no me escuchas Me decía el demonio que no me asusta Esta vez tú estás temblando En el barro me encontré el amor Y allí dejaré mi corazón En el barro me encontré el amor Y allí dejaré mi corazón ¡Alzado! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque ya le estoy diciendo Esta tierra es fría y gris Pero ya irá floreciendo Sé que para ser feliz Hay que intentar parecerlo Va llegando el temporal Y las olas van rompiendo Solo tratar de decir Que están muriendo Fui a buscar y a recordar A no olvidarme del color Pero a salir La suavidad Ya no quedaba A no olvidarme del color Fui a buscar y a recordar A no olvidarme del color Fui a buscar y a recordar Más común Más común Más común El día Más común Más común Más común El día Más común ¡Gracias! Es muy emocionante hoy, ¿eh? No quiero hablar mucho porque de verdad que acabo llorando Os quiero dar las gracias Se emociona Pito y es que no puede ser de otra manera con el aplauso del público que corea su nombre Este concierto me lo tomo solamente como una muestra de cariño de mi ciudad Y eso es lo que me queda, una muestra de cariño Creo que os conozco a todos ¿Dónde están los morgan? ¿Sabes? Vienen a bailar contigo ¿Dónde están los morgan? ¿Sabes? Vienen a bailar ¿Dónde están los morgan? ¿Sabes? Vienen a bailar contigo ¿Dónde están los morgan? ¿Sabes? Vienen a bailar ¿Aquí están los morgan? ¿Aquí están los morgan? ¡Gracias! 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 para la gran Nina para el gran Sky aplauso enorme para Paco y para el pequeño Chuche ahí está Elon Morgan qué maravilla la verdad que es increíble llevar de gira a una banda como Morgan te alegran la vida es una gozada aquí en el escenario y es una gozada en los camerinos ¿qué es ese ruido que hay por ahí? ¿oís alguien más? solo lo digo yo es mi indicación bueno Bilbao la verdad que cada vez que es el Hanabla madre mía hoy va a ser difícil lo que quiero decir es que es una gozada juntarme de vez en cuando tocar en Bilbao porque es la excusa perfecta para llamar a Ojo a mi amigo momentazo de la noche aparece Iñaki ojo Antón recibido por un gran aplauso y se funde en un abrazo con Fito ellos eran Platero y tú y hoy los tenemos aquí en la 2 de Televisión Española y en Radio 3 es golazo está la canta Bilbao ¡Gracias! 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 Momento para la historia del rock and roll de nuestro país y lo estás viendo y escuchando en la radio televisión pública en la 2 y en Radio 3 Fito en San Mamés con un ojo. Aquí él sale y lo rompe todo en la primera canción. Hola. ¡Gracias! 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 Pensé que me daría igual Que no necesitaba verte Que basta solo con decir Nunca más Maldita sea mi voluntad Que sé que no me pertenece Cada vez que necesito de ti Es cuando no estás Busco la distancia Que hay que poner Entre tú y yo Que no se pare Para evitar Otra explosión Vuelvo a que el bar Donde te vi Para cantar El pobre de mí Es en mi lugar Allí soy feliz ¿Qué pensarías si me ves? Si me ves así Nada funcionaba y me dejaba llevar Siempre que el demonio me obligaba a rezar Algo que suena y se arrastra Debo llevar colgando la ilusión Y de todo lo que pueda No llorar Porque nada acaba Solo vuelve a pensar Y no puedes parar No te puedes parar Tú tranquila Que yo volveré a preguntar Vuelvo a que el bar Donde te vi Para cantar Para cantar El pobre de mí Es en mi lugar Allí soy feliz ¿Qué pensarías si me ves? Si me ves así Oh 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 ¡Gracias! 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 Estoy rodeado de vosotros y en el escenario sube gente increíble. Nuestro próximo invitado cada vez lo hace mejor. La verdad que le quiero mucho. Bilbao, gran abrazo, gran ovación para el grandísimo Leiva. ¡Gracias! Hermanito, se llama hermanito. ¡Gracias! Qué suerte la mía poder compartir esto con vosotros, con el pequeño gran hombre que tanto quiero y admiro. Nadie en el mundo merece esto más que Fito. Me quiero mucho. ¡Gracias! 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 Y Y ¡Gracias! 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 Tenía un toque en tu foco De cada vez que me mires Si me encontráis solo una vez Solo una vez por cada vez De cada vez que vivo Que es tan fácil perder Me avista como la mirada Si nadie nunca recordará Si todo bien ha sido nada Y aunque es todo lo que crees Nunca soy lo que ves Y vas naciendo cada vez Y cada vez, cada vez ¡Gracias! 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 Cada vez cadáver Canción que da título Al último disco de Fito y Fittipaldis Que ya ha recibido El disco de Platino Por las más de 40.000 copias vendidas Bueno, ahora llega el momento de llamar a otro gran amigo Que a todos conocéis Es un honor, es un placer Cantar al lado del maestro Carlos Tarque Agua Bilbo, la hostia Que... Que... Oye, esto está siendo... Por lo menos desde fuera está siendo espectacular Eh... ¿Hacemos algo? Give it away ¡Gracias! 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 ¡Babe! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el maestro Javier Alzola. Desde Málaga, en la batería. Es increíble, a ver. Grabado este último disco con él. Y contar en esta gira, también, con todo el arte, con todo el virtuosismo del gran Coqui Jiménez. Este, lo decís vosotros, ¿vale? Desde Madrid, en las guitarras, en la producción, siempre en el corazón, el gran... Abrazo al gran Carlos Raya, el ex de Sangre Azul, esa mítica banda heavy de los 80, y falta por presentarse a sí mismo a Fito. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Fito, el público en Corea, Fito, 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 se quita las gafas, se abrazan los cinco componentes de la banda Fito y Fittipaldi y saludan al público de San Mames, casi 47.000 personas disfrutando de este gran concierto y tú que lo puedes ver en la voz de Televisión Española y también escuchar en Radio 3. Se lleva la mano al corazón, Fito, y dice gracias, gracias, gracias. Es que Ricasco, primer momento de descanso después de más de dos horas de concierto y sigue gritando el público. Ricasco, momento que podemos aprovechar para hacer un pequeño resumen, 20 canciones de los cinco discos últimos de Fito y Fittipaldi, hemos tenido las colaboraciones de Dani Martín, que ha habido comentarios sobre su pelo amarillo pollo, ha participado en la canción Cielo Hermético del último álbum de Fito y Fittipaldi. También Morgan en Quiero Gritar, impresionante el grupo que acompaña en toda la gira de cada vez cada vez a Fito, luego Leiva con bien y va, Carlos Tarque con tarde o temprano y sobre todo yo creo que uno de los momentos de la noche cuando ha aparecido Iñaki Uojo Antón, el ex de Plater y tú, hay poco rock and roll y con el roce de tu cuerpo. Yo os voy a confesar que ya me puedo morir tranquilo porque no pude ver a Plater y tú en directo, pero he podido verlo y disfrutarlo aquí en San Mamés hoy, Fito y Fittipaldi con un ojo, sin duda un momento histórico creo para el rock de nuestro país. Un Fito, Adolfo Cabrales, que comenzó con los Fittipaldi en el 98 porque quería explorar otros estilos y al parar Platero pues se centró en su carrera en solitario que le ha dado excelentes resultados, ha vendido más de 2 millones de discos con los Fittipaldi y acaba de recibir el disco de Platino como comentábamos antes por las más de 40.000 copias vendidas de su último trabajo que presenta hoy cada vez Cadáver. Y aunque diga que es un bufón errante buscando una princesa, nosotros sabemos que es una gran estrella que brilla como estamos comprobando, el público sigue gozando, sigue disfrutando, oe, 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 lo escuchamos. Vaya noche, impresionante, esto parece la final de la Champions en San Mamés, pero es Fito y Fittipaldi en la 2 de Televisión Española en Radio 3, vaya ambientazo, increíble con esta gira de Cadáver, un álbum que ha costado mucho, llegó tras 7 años de ese guía compositiva de Fito y salió un disco oscuro, serio dice él, pero energético musicalmente y eso contrarresta a lo lúgubre para Fito y con la energía de los Fittipaldis, el nombre que ya sabes que se lo puso su manager el polaco, batería al principio del grupo. Fito cuenta que siempre estaban espíricos, que eran muy nerviosos y que los que van rápido por la vida se les llama Fittipaldis, en alusión al piloto de Fórmula 1 brasileño Emerson Fittipaldi. Y cómo lo sigue gozando el público con el oe, 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 típico de un concierto y también de un estadio de fútbol, claro que sí. Quedan los vices, quedan los vices y está animando las casi 47.000 personas que abarrotan este San Mamés y con una gran banda como ha presentado Fito, que no se ha presentado a sí mismo y ya vuelven a salir a escena, vamos a ver qué vices nos tienen guardado todavía en la recámara Fito y Fittipaldis. La siguiente canción es un poco difícil cantarla, si me meto en la letra, por muchas cosas, por la puta guerra. Hay aquí, a lo mejor hay más, pero yo sé que hay dos niños aquí, Román y Simon, acogidos aquí en un guía de Ucrania. Y aunque no me van a entender ni puta, no van a entender nada lo que diga, en representación de todos los niños, de toda la violencia, de todas las guerras, va por ustedes. Román y Simon, por ahí estáis, no sé, pero sé que estáis aquí. Para ayudarme a cantarla, siempre he hecho mano de dos buenos amigos, de Carlos Raya y de Nina. Nina de Morgan, emocionado, Fito, con este tema dedicado a esos dos niños que están acogidos por la guerra de Ucrania. Un, as, un, as, tres. He salido a la calle. Abrazado a la tristeza. Ni lo que ya no mira a nadie, y me dio vergüenza y pena. Lo llanto desconsolados que estrangulan las gargantas. Los ancianos encorvados, parece que la tierra les llama. La justicia está arrestada, por orden de la valencia. La justicia está arrestada, por orden de la valencia. Sacos llenos de agujeros para guardar alegrías. La justicia está arrestada, por orden de la valencia. La justicia está arrestada, por orden de la valencia. La justicia está arrestada. La justicia está arrestada, por orden de la valencia. La justicia está arrestada, por orden de la valencia. La justicia está arrestada, por orden de la valencia. La justicia está arrestada, por orden de la valencia. La justicia está arrestada, por orden de la valencia. La justicia está arrestada, por orden de la valencia. La justicia está arrestada, por orden de la valencia. La justicia está arrestada, por orden de la valencia. La justicia está arrestada, por orden de la valencia. La justicia está arrestada, por orden de la valencia. La justicia está arrestada, por orden de la valencia. La justicia está arrestada, por orden de la valencia. La justicia está arrestada, por orden de la valencia. La justicia está arrestada, por orden de la valencia. La justicia está arrestada, por orden de la valencia. La justicia está arrestada, por orden de la valencia. La justicia está arrestada, por orden de la valencia. La justicia está arrestada, por orden de la valencia. La justicia está arrestada, por orden de la valencia. Dime por qué está buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo, una lágrima en la arena Dime por qué está buscando una lágrima en la arena Dime por qué está buscando una lágrima en la arena Dime por qué está buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo, una lágrima en la arena Dime por qué está buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo, una lágrima en la arena ¡Gracias! 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 ¡Apoteósicos! ¡Se cae San Mamé! Es impresionante como seguían coreando el estribillo del soldadito marinero uno de los mayores éxitos sin duda de Fito y Fiti Paldi que se vayan al escenario pero no se vayan todavía porque como decía el super ratón seguro que aún hay más y el público lo sabe y espera vamos a ver qué más bises hay y a ver si me da tiempo a leer algunos tuits muchísimas gracias Gracias por escribir con ese hashtag, etiqueta al madilla Fito en San Mamés, dice en el hogar el gran Carlos Tarque, en la 2, con Fito y Fittipadris en el concierto de Bilbao, mítico. Pues estoy muy de acuerdo con ese adjetivo. Manolete dice, seguramente muy pocos en España son capaces de hacer lo que hace este pequeño gran hombre y de gustar como gusta a gente de todas las edades. Pues Julitros dice, Fito tiene un pedazo de banda de la, bueno estamos en Bilbao, podemos decir, de la hostia, pero el del salsofón lo parte. Fito en San Mamés, esa es la etiqueta y sigue gritando el público porque están gozando de una noche mágica, memorable en este estadio. Es una auténtica goleada y vaya comunión entre el público y la banda. Se nota que Fito está emocionado, agradecido. Cuando tenía que presentarse a sí mismo, pues no se ha presentado porque es tímido y le quiere dar protagonismo al resto de la banda, que es lo que ha hecho porque tiene razón. Tiene una bandaza increíble como están demostrando esta noche aquí en San Mamés y lo llevan haciendo durante los últimos años y en esta gira de su último disco, cada vez cadáver. Están disfrutando y antes ha habido de nuevo el público de San Mamés. Antes recordamos de este concierto, han calentado motores con Morgan, que luego han aparecido en varias ocasiones colaborando con Fito. Y los míticos Gatibu, por cierto, que todo queda en familia porque curiosamente en Gatibu el bajista Ekaim es el hijo del saxofonista de los Fittipaldis, de Javier Alzola, que ponía también uno de los oyentes y espectadores de este concierto en uno de sus tweets porque la verdad es que el saxofonista, bueno, y Carlos Raya a la guitarra y el bajista y el batería. Pero es que Carlos Raya con esos duelos de guitarras con Fito, que es otro gran guitarrista, quizá se habla más de él como letrista, compositor y cantante, pero también toca muy bien la guitarra como está demostrando esta noche y por supuesto Carlos Raya. Y ya parece que de nuevo sale del escenario Fito y vamos a ir a la recta final de este concierto a disfrutar. Con ese hashtag etiqueta Fito en San Mamé sigue comentándolo y sobre todo disfrutando. Fito en San Mamé sigue comentando. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Voy a por él! ¡Falta Bojo! Claro que sí, faltaba Bojo, que ya está con una copa de vino en la mano izquierda y con su cigarrito también en la boca, como no, inconfundible. Iñaki, ojo, Antón, u ojo, explateritú, con Fito, que ha protagonizado uno de los momentos mágicos de esta noche. Ahí se abrazan todos los que han participado y juntos agradecen al público el calor que han recibido, cómo han disfrutado cada canción de esta noche mágica. Así despedimos este gran día, este partidazo en San Mamés. Es que ricasco, Fito y Fiti Paldis. Es que ricasco, Bilbao. ¡Voy a por él! 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 ¡Voy a por él Vaya noche, vaya conciertazo en San Mamés de Fito y Fiti Paldis con la luna de testigo. Vamos a terminar con buen sabor de boca mientras el público sigue emocionado en este templo del fútbol. Queremos recordar los primeros tiempos de Fito en solitario con un temazo como trozos de Cristal Fito. Hola, ¿me escuchas Mónica? Sí, ¿me escuchas Mónica? Sí, ¿me escuchas Mónica? Sí, ¿me escuchas Mónica? Sí. Gracias.